Hola amigos de YouTube, bienvenido a mi canal Adicto a los Perfumes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Como siempre digo, un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes, donde quiera que se encuentren. A todos los que vean el video en el día de hoy y en el futuro, un millón de gracias por dedicar un espacio de su tiempo a ver un video mío. Gracias, gracias mil. Bueno, hoy, en el día de hoy me levanté súper feliz. Bueno, yo todos los días realmente me levanto feliz porque la vida es una sola y hay que disfrutarla. Pero ¿por qué? Porque un hijo mío me regaló un perfume nuevo, acabado de salir del horno de la casa de Armaf, que se llama King Checkmate. O como se dice en español, este es Hacke Mati, ¿no es verdad? Una ficha de ajedrez, por lo que veo. Miren la cajita, muy bonita. Abajo la casa de Armaf. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Unboxy, lo voy a abrir y primeras impresiones. Es nuevecito y me sorprendieron. Me dijeron, mira papá, lo que te traigo aquí. Vamos a abrirlo. Aquí vemos el nylon. Así que, en exclusiva, se lo traemos aquí en el canal de Adicto a los Perfumes. Aquí le estamos quitando el nylon. Me encanta compartir estos momentos con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son mis seguidores, me apoyan con el like, que lo comparten, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué mejor que con ustedes? Aquí vemos, lo dice ahí, Armaf. Es eau de parfum. Entonces, esto es como un... Se quita una solapita, se quita aquí. Y, como pueden ver, tiene como el... lo que es el juego de ajedrez. Lo tiene ahí. Vamos a abrirlo. Lo van a ver primero ustedes que yo, porque yo estoy aquí. Miren. Vamos a abrirlo. Ojalá la botella venga bien. Ah, bueno, miren. La abrimos ahí. Y el cap no lo tiene. Vamos a ponérselo. Vamos a ponerle el cap para que luzca bonito. Y para no perderle el detallito ese, ¿no? ¿Verdad? Bueno, miren. Cuando se abre... Miren qué belleza. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué lindo! Entonces, viene aquí como una tirita. ¿Ven? Como una tirita para alarlo. O para que salga. Vamos a sacarlo, ¿ven? O sí. ¿Ven? Los alas así. Y la botella sale. Mira, viene con su nailito. Viene bien apoyadito ahí. La solapita va bonita. Pero miren la botella. Y entonces un nailito abajo sujetando. Miren qué botella más preciosa. Miren. ¡Guau! Es una ficha. Y abajo viene todo. Anmaph Sterling. Es... ¿Cuánto es? Vamos a ver, vamos a ver. Te dice qué cantidad es. Bueno, yo le dejo por ahí el... El size de cuánto es. De 100. Aquí lo dice... Sí, mírenlo ahí. 100 mililitros. Pero la botella está preciosa. Coméntenme abajo en los comentarios. Díganme ustedes. ¿Qué les parece esta botella? ¿Verdad que los árabes esto cada rato están... La están botando cada día más fuerte. Las botellas nada más. Entonces el cap es de plástico. Pero un plástico no muy pesado. Pero bien bonito. Bien... Vamos a esprayarlo. Y miren aquí es dorado. Lindísimo. Vamos a esprayarlo. Y vamos ahí en... Encima el logo de Anmaph. Y te dice aquí Anmaph. ¿Ven? Lo dice ahí y encima. Del atomizador. Vamos a esprayarlo. Y vamos a ver qué es lo que nos trae Anmaph aquí. Porque hay algunos perfumes de Anmaph que me dejan a deber. Pero vamos a ver este qué tal. Ustedes saben que el más famoso siempre fue Club de Nuit. Vamos a ver el spray primero. El spray está bueno. El atomizador está muy bueno. Está buenísimo el atomizador. ¡Ah! Está rico, 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 rico. Riquísimo. Perfume cremoso, frutal, con iris. Madera. Un toquecito suave alicorado. Tiene cardamomo. Pero es un perfume dulce. Me recuerda... Como los perfumes... Algunos perfumes cremosos, así como el iris y esa nota de alicorada, pero suave. Nada de whisky y otras cosas. No. Vamos a esprayarlo de nuevo. Mira, vamos a esprayarlo aquí. Sí, ahora en piel cambia. En piel tiene más licor. Me trae a colación algunos perfumes de... Es súper nocturno. Súper nocturno, elegante. Es así. Cremoso, bien cremoso. No es nada nuevo en el mercado. Tengo que decir, no es nada nuevo en el mercado. Es aromas que vas a conocer en otros perfumes, como puede ser perfumes de Givenchy. Perfumes... Tiene una nota como si fueran dátiles cremosos. Como quizás si tuviera algo lejano, pero lejano como chocolatoso. Pero es así. Iris, madera. El iris no es un iris como de los de Dios muy potentes. No, es un perfume como dulzón, pero no gourmand. Dulzón elegante. Y alicorado. Ahora le sale más el licor. Bueno, el perfume está riquísimo. Está rico, 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 rico. No es un perfume que tú vas a decir, oh, esto está redundante. Sí. No es un perfume único en el mercado. Hay perfumes con esa vibra. Que tienen, por ejemplo, pueden tener lo que es sándalo, iris, violeta. Está cremoso, nocturno. Esto no lo veo ni para el día, para perfume de playa, ni perfume para ir a la piscina. No, lo veo más nocturno, tardes, noches, frescas, lo que veo aquí. Bueno, esto era primeras impresiones. Lo voy a dar un uso. Y luego, de aquí a unos días, viene la reseña. Pero me gustó muchísimo desde la botella hasta el aroma. Está riquísimo. Espero que les haya gustado este unboxing rápido. Si no estás suscrito, únete al canal. Dame el like. Compárteme abajo si ya lo has probado. Y espero el nuevo video de Adicto de los Perfumes. Bye, bye.